Hola, bienvenidos, bienvenidos en esta maravillosa lección, última lección de esta primera parte antes del repaso, claro que sí. Hoy hemos llegado a la lección 200 y vamos a repetir este título de esta lección juntos, no hay más paz que la paz de Dios, no hay más paz que la paz de Dios, solo hay la voluntad de Dios, es más o menos la misma idea, solo hay una paz y es la paz de Dios, solo hay una verdad. Y esta verdad es el pensamiento creativo, quien somos, quien eres, quien soy. Y es una lección que sigue a la lección como deseo la paz de Dios o la paz de Dios refulge en mi ahora y muchas otras indicaciones hacia esta experiencia singular en nuestra mente, de este redescubrimiento de quien soy en la mente de Dios, si tú eres su amor, tú eres su paz. La paz, también dicen las lecciones como este puente que cada uno tiene que atravesar, quien quiere pasar a este mundo, quien quiere irse más allá de este mundo percibido. Bienvenidos, estoy comenzando de nuevo más al fin de esta lección, comenzando con párrafo 9, donde nos da, nos abre todo lo que esta lección nos dirige y nos ofrece. Y nos dice enseguida, no volvamos a perder el rumbo hoy, nos dirigimos al cielo y el camino es recto. Solo si procuramos desviarnos podemos retrasarnos y perder el tiempo innecesariamente por escabrosas veredas. Solo Dios es seguro, solo Dios es seguro y Él guiará nuestros pasos. Dios, que bien, gracias, ¿no? Él, Dios guía nuestros pasos. Él no abandonará a su hijo necesitado ni permitirá que se extravíe para siempre de su hogar. El padre llama, el hijo le oirá. El padre llama y tú, como eres su hijo, estás oyéndole. Y eso es todo lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios en el que los cuerpos son reales. Ahora reina el silencio. Dejamos reinar el silencio, la quietud total en nuestras mentes, a través de nuestra mente. Gracias. Gracias. Ahora reina el silencio. Deja de buscar. Así comienza la lección también. No hay más necesidad de buscar. Has llegado en este silencio. Deja de buscar. Has llegado a donde el camino está alfombrado, con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas, caídas ahora de los árboles de la desesperanza. Ahora se encuentran bajo tus pies. Y tú levantas la mirada y miras al cielo, con los ojos del cuerpo que ahora te sirven solo por un instante más. Por fin la paz ha sido reconocida, y tú puedes sentir como su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y amor. Hoy no buscamos ídolos. La paz no se puede encontrar en ellos. La paz de Dios es nuestra. Dime, la paz de Dios es mía. Y no habremos de aceptar. Oh, quería nada más. Y eso, la siguiente frase, puedes compartir con tu vecino, con tu hermano a tu lado, con tu Cristo quien anda contigo. Que la paz sea con nosotros hoy. Que la paz sea contigo hoy, hermano. Pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito y nuestros sueños solitarios por compañerismo. Si estuvimos en búsqueda de nuestros compañeros poderosos, aquí está. Tu hermano ha llegado. Está en tu sueño. Anda contigo. También el Cristo te ha ofrecido tu propósito real. Lo has aceptado. Por eso, aquí estamos juntos al camino a casa. Pues la paz es unión si procede de Dios. Hemos abandonado toda búsqueda. Nos encontramos muy cerca de nuestro hogar y nos acercamos aún más a Él cada vez que decimos. Y vamos a decir eso juntos. No hay más paz que la paz de Dios. No hay más paz que la paz de Dios. Y estoy contento y agradecido de que así sea. Estoy contento y agradecido de que así sea. Y cuando eso viene de tu alma, tu corazón, sabes que no hay ninguna necesidad de buscar más. Así la directiva enseguida de Jesús. Déjate buscar. Déjate buscar. Déjate buscar. Ya lo teníamos en muchas otras lecciones, ¿cierto? No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una argélita sensación de desesperanza y de duda. Déjate buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios. Y no sea que lo que busques sea infelicidad y dolor. Y son exactamente estas frases de este primer párrafo que el mundo debe escuchar. Cada uno quien está perdido en su búsqueda. Eso es que quieres compartir y ejemplificar con tu certeza de tu propio contacto con Dios. Este es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad ahí donde no la hay. De ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Y esta paz recibimos a través de nuestro contacto con el Espíritu Santo, el Cristo dentro de nuestro hermano. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir que lo que es falso sea verdadero solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo, tus vanas imaginaciones, y déjate buscar lo que no puedes encontrar. Pues, ¿qué podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tienes más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti? Allende el umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida. Regresa a casa, regresa a casa. Jamás encontraste felicidad en lugares extraños, ni en formas que te son ajenas y que no tienen ningún significado para ti, si bien trataste de que lo tuvieran. No te corresponde estar en este mundo. No te corresponde estar en este mundo. Aquí eres un extraño. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Repasamos esta importante información acerca de nuestro objetivo y directiva a casa. Pero te he estado a encontrar los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión o un cárcel para nadie. Y como sabes, eso es como una aceleración en nuestra transformación. Y esta aceleración es el milagro, es este medio de perdón y amor tal como Jesús nos da. Se le concede la libertad ahí donde no veas más que cadenas y puertas de hierro. Más si quieres allá, escapatorio, tienes que cambiarte para ser con respecto al propósito del mundo. Cambia tu mente originalmente dicho. Así en la lección 132, a través de nuestro cambio mental, todo desvanece a este reconocimiento. Ah, el mundo desaparece. No hay mundo. Solo fue una alucinación. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito. Libieras de tus errores a cada hermano y lo honras tal como es. Estos son los criterios. Vea bendiciones por todas partes. Compatía y extender la bendición. Libieras de tus errores a cada hermano a quien lo has proyectado. Y lo honras tal como es. Y así estaba tocado en la lección de ayer. Reconocer que tu hermano no es un cuerpo. Eso es Om Ra, quien verdaderamente es. Tú no lo creaste, tu hermano. Así como tampoco te creaste a ti mismo. Y alivará a uno, el otro es aceptado tal como es. ¿Qué función tiene el perdón? Mira, directa pregunta. Y se trata del perdón. Perdón es el medio. Es la llave a la felicidad. En realidad no tiene ninguna perdón. No tiene en verdad ninguna función. No hace nada. Ni hace nada. Pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno. Aquí en tiempo y espacio, ¿cierto? Donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. No es acaso un propósito loable a ayudar al bien amado Hijo de Dios a escapar de los sueños de maldad, que aunque son solo fabricaciones suyas, él cree que son reales. ¿Quién podría aspirar a más mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo? No hay más paz que la paz de Dios, porque él solo tiene un hijo, que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su padre o a la suya propia, la cual es la misma que la de él. Pregunta, ¿qué podría esperar encontrar en semejante mundo? ¿Este no puede ser real, ya que nunca fue creado? ¿Es acaso ahí a donde iría en busca de paz? O bien tiene que darse cuenta de que tal como él ve el mundo, éste solo puede engañar, puede aprender a no obstante a verlo de otra manera y encontrar la paz de Dios. Todo se trata acerca de este cambio mental, verlo de otra manera. Último párrafo, la paz es el puente tal como dijimos, que todos hablan de cruzar para dejar atrás este mundo. Pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera. Y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que yace atrás hay ellas. La paz es la respuesta de las metas conflictivas, a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas y a los empeños sin sentido. Ahora el camino es fácil y nos conduce por una ligera pendiente hasta el puente donde la libertad yace dentro de la paz de Dios. No hay más paz que la paz de Dios. Como ves, nos dice, se trata acerca de relajarnos completamente, no hacer ningún esfuerzo. No más empeños sin sentido, no más búsquedas vanas y frenéticas, no más jornadas insensatas, no más seguir metas conflictivas. Todo esto está simplemente transformado a través de la paz de Dios dentro de nosotros mismos. Y cómo no, que nos bendecimos, nos amamos y compartimos lo que representa esta restauración de nuestra cultura. Representa una comunicación que es una comunicación singular, que representa el Espíritu Santo aquí en la tierra, porque está establecido en el cielo. Pero todavía tenemos que practicar y demostrar por un momento aquí, y así regresaremos a casa. Y en caso que todavía te encuentres mañana aquí, comenzamos con este repaso de estas últimas 20 lecciones, 181 a 200. Y entonces seguimos con la segunda parte, con esta parte que como oración nos deja profundizar este reconocimiento como una experiencia. Te amo con toda la experiencia, te amo con toda la luz del cielo, con todo el amor de Dios, y quiero compartir esta voluntad de Dios en esta paz de Dios. Te amo, gracias hermano. Estamos unidos como uno, una creación en todo el universo. Es un pensamiento. Ten un día súper, súper maravilloso. Elíjalo. Chao. 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 Gracias por ver el video.